En este caso... Uy, COVID y está embarazada. Está embarazada de cuatro meses, pero no se quiso perder. ¿Quién se quiere perder el primer día de clase de chicos que estuvieron casi un año fuera de las escuelas, no? Allí estuvo Pampita, doblete además, porque primero fue con los dos hijos mayores, sonrisas, se quedó charlando con las mamis, selfies, no pueden entrar las mamás y los papás, así que la despedida es en la puerta, chau, chau, pasalo lindo, y un rato después volvió con el más pequeño de sus tres hijos porque empezaba primer grado, otra... Complicado, tenés varios hijos y en distintos ciclos. Sí, en distintos ciclos y además arrancar primer grado es un ciclo importante en la vida, ¿o no? Así que me parece que valía la pena ir y volver. Estuvo, como sabemos, confinada con su marido Roberto García Moritán, ambos con COVID, del que aparentemente está recuperando.